Para fin de año es cuando más suben las cosas. Aparte de que todo el año, viste, como estuvo mes a mes, sube todo lo que es verdura, bebida. Y ahora, bueno, con más razón, el pollo, la carne, todo. ¿Qué prepara por lo general para Navidad? Arrollado, siempre el tradicional, el chanchito para fin de año. Y surtido. ¿Este año va a ser lo mismo o quizá va a pensar en otra alternativa? Pues va siempre más, nos inclinamos por el pollo, viste, que es lo más económico. Porque a esta altura también ya el cerdo ya sube bastante también, viste, como todos los años. ¿Prepara clericó o no? No, ya no, más que nada la fruta subió muchísimo. Ahora tiene unas tres naranjas por 100 pesos. La banana también que está entre 450 pesos la docena. Así que es la manzana, 450, 500 el kilo. Así que no, ni hablar de clerico. ¿Cómo ve los precios? Ha subido todo, todo ha subido. Está carísimo todo. ¿Y por lo general, qué prepara para Navidad, año nuevo? El chanchito. Ahora, ahora ha subido todo. Hoy ha subido todo. Por ejemplo, la papa 150 estaba así en el kilo el viernes pasado y ahora ha subido todo. ¿Y para Navidad ya está pensando en la cena o todavía? Y no, ¿qué cena? ¿No va a cenar nada? ¿No va a preparar nada? No, hasta ahora nada. ¿Para qué alcanza, por ejemplo? Y para unos churrascos o para, digamos, para unas costincitas de chanchos. No digamos que no. Pero después no. Es lo más barato lo que está ahora.